Cuando veo tu majestad, tu poder ilimitado Tú creaste un beso, lo sostienes en tu mano Nada se compara a ti, ni huracanes y tornados Y las aguas del abismo son como el crucificado a él Al santo, al santo, solo a él, la gloria a él Al santo, tres veces santo, solo a él, la gloria a él Al santo, tres veces santo, solo a él, la gloria a él, la gloria a él, la gloria a él, la gloria a él Al santo, tres veces santo, solo a él, la gloria a él, la gloria a él, la gloria a él Al santo, tres veces santo, solo a él, la gloria a él Al santo, tres veces santo, solo a él, la gloria a él, la gloria a él Al santo, santo, solo a él, la gloria a él, la gloria a él, la gloria a él, la gloria a él Al santo, tres veces santo, solo a él, la gloria 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 a él Al santo, tres veces santo, solo a él, la gloria 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 a él Si uno acaba de sentir contado A la iglesia se va a salir ahora mismo Y con tu alegría un fin y cantaré ¡A la iglesia se va a salir ahora mismo! ¡A la iglesia se va a salir ahora mismo! ¡A el Santo! ¡En el descanso! ¡Solo haré la gloria! ¡Ale! ¡A el Santo! ¡En el descanso! ¡Solo haré la gloria! ¡Ale! 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 ¡Ale!